uniforme, vamos a aprender a defendernos. Bien. Normalmente, cuando tu mamá te dice, ay, mijito, quiero que, quiero que se aprenda a defender, ¿No? Porque le van a pegar en su colegio. Eh, mamá piensa que las únicas formas de ataque que se te pueden dar son físicas. Y obviamente no tome en cuenta que existen otras formas de ataque o de vulneración a tus derechos que lamentablemente los padres no toman en cuenta. Claro. Es más, muchas veces puede ser que haya personas que tengan mucho más poder, o sea, imagínate, tú recurres a un policía porque se te ha vulnerado un derecho ¿Y qué pasaría si el policía es el que te vulnera el derecho? No, pero profe, no, pues si el policía es bueno. No, pues por eso te digo. Muchas veces, eh, puede ser que haya un funcionario del estado el que vulnera tu derecho. Pregunta. Puede ser el representante, la secretaría, el prefecto. Profesor, un ratito, pero es el estado. ¿Usted cree que una secretaria de la municipalidad, que el inspector del UGEL, va a ser malo conmigo? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué pasaría si no quieren tramitar un documento tuyo? ¿Qué pasaría si papá es despedido por su empresa y él tiene un contrato y no sabe qué hacer? Porque le han dicho, ¿sabes qué? Retírese señor. Ya no lo queremos. Profe, voy a denunciar. ¿Y qué pasaría si la persona a la que tú vas con tu denuncia? Es la persona que vulnera tus derechos. Entonces, ahí te das cuenta que lo que tu mamá te escribió para aprender karate no existe. Entonces, ya es momento de madurar y salir del cascarón donde están ustedes y entrar un poquito cómo defendernos frente a otros sujetos que se llaman autoridades, funcionarios. Incluso podríamos decir que hasta el mismo alcalde, ¿no? Incluso el alcalde de tu distrito. ¿Qué somos nosotros a comparación del alcalde? Somos simples ciudadanos. No tenemos ese poder que tienen ellos. El alcalde sí lo tiene. Nosotros no. ¿Y qué pasa si el alcalde comete vulneración a nuestros derechos? Denuncio, 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 profesor, denuncio. ¿Ante quién? Ante la alcaldía. No seas payaso. ¿Cómo vas a denunciar al alcalde al lugar en donde él tiene el poder? A verdad, no, profe. Claro, vas a denunciarlo al alcalde, a la municipalidad. Imagínate si la persona que ha vulnerado tus derechos es un coronel de la policía. Ya, profe, lo denuncio a la policía, ¿qué? O sea, el policía, el subalterno, ver en contra de su, de su coronel, de su comandante. Entonces, en ese momento, las respuestas más lógicas de las personas que no tienen el conocimiento necesario va a decir, ya fue, profe, ya fue, perdí, perdí, que me violen. No. Para evitar esa violación de derechos, existen instrumentos de defensa, que lamentablemente no son enseñados en todos los niveles educativos. Te los presento. Se llaman garantías constitucionales. Para eso nosotros vamos a necesitar de esta y la próxima clase. Repito, de esta y la próxima clase para poder aprenderlos. Necesitamos revisar el artículo 200 de la constitución política. Necesitamos revisar el artículo 200 de la constitución. En el artículo 200 de la constitución, te señala seis, no te olvides, seis, media docenita, seis, instrumentos de defensa. Ahí está. No te olvides. ¿En dónde está? En el título cinco. En el título cinco, lo que es las garantías constitucionales. Oh, sí, ahí está. Ahora, ¿cuántas son? Son seis. Profe, ¿qué tienes? No, lo que pasa, profe, que es mucho. ¿Cómo que mucho? Soy nuevo, profe, vengo de colega. Ay, bien. Para tu situación, vengo preparado. Porque esto lo consideras mucho y basta que tú ves dos caras, tres caras, te vas corriendo. Entonces, para ti, te le he entregado a Aldair un cuadro creado por mi persona, que es una sola hoja. Ahí está el resumen de las seis garantías. Lo que tú tienes que hacer ahora es con una hoja, si puedes lo imprimes, por favor, memorizar. Memorizar. Muy bien, Alison. Excelente. Muy bien. ¿Cómo que nada nos pasa, Aldair? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No digas eso porque Aldair te está escuchando. Medali. Aldair, me dice, Melanie, que no le pasa nada. Ah, bueno. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son las garantías constitucionales. De memoria. Esa es nuestra primera acción a estudiar en nuestro módulo uno de Bónex. Tengo, habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento, acción popular y acción de inconstitucionalidad. Pártelo en dos, por favor. Parte la baraja. Ya. Esos tres lo vamos a ver hoy. Los demás, la próxima semana. Así que, entonces, de nuevo, de memoria, corpus, amparo, data, acción de cumplimiento, popular, inconstitucionalidad. Profe, la última tapa del nombre. Ya, espérate, con calma. Inconstitucionalidad. ¿Cómo con? Inconstitucionalidad. Ah, ya, correcto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. En ese momento, en ese momento, este es el momento más delicado, por ahí me está escuchando, levanto un oído, mamá, papá, mueve una oreja, el hermano mayor. Ese que, que estoy escuchando. A ver, a ver, hijo, déjame chequear. Abios corpus, acción de amparo, esto está mal. ¿Qué? 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 Esto no es. Bien. Señora, señor, joven, a su hermano, a su hijo, a su hija, no ha ingresado a la carrera de derecho. ¿Qué? ¿Qué? Claro, por favor, ubica Iña, está en la academia. No, pero yo soy abogado, yo soy abogado. Estoy estudiando derecho, pero ya está bien, lo sé. Cuando uno estudia derecho, cuando uno estudia derecho, las garantías constitucionales ya no existen. Se llaman procesos constitucionales. Y no podemos recurrir a la constitución. recurrimos a el código procesal constitucional. Y no hay seis, hay siete. Y la palabra habeas, la acción desapareció. Es el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de cumplimiento, la acción popular, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso competencial. Sí, lo sé, señor. Lo sé, señora. Pero eso es si es que su hijo estuviera en derecho. ¿Ha ingresado? No, todavía no. Ah, y entonces no moleste. Está llevando la constitución política. Y en la constitución política solamente se ven esos seis. ¿Entendido? ¿Me deja seguir trabajando con su hijo para que ingrese? Ya, 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 está bien. Bien, continúo. Entonces, tenemos acá el habeas corpus, la acción de amparo, y el habeas data. Vamos a analizarlo. Solamente que esta hoja voy a decir, a ver, chicos, chequeen la hoja, por eso es importante que le impriman. Esas tres garantías se van a presentar ante un juzgado. Ante un juzgado. ¿Ok? Pero, profe, ¿por qué acá hay otra flecha? Ah, que alguna vez no te han choteado. Uf, profe, un montón de veces. Ya, eso también pasa en el juzgado. Cuando el juez considera que no es válido tu reclamo. Si el juez considera que no es válido tu reclamo, entonces, ¿qué hace? Invalida tu garantía. Y tú, ¿qué haces como respuesta? Vas a una jerarquía mayor. Claro, me chotearon, y tú, ¿qué haces? ¿Buscas a otro, sí o no? ¿Buscas a otra, sí o no? Ya, igualito haces acá. Vas a buscar a una instancia superior al juzgado especializado, que en este caso será la Corte Suprema. Por eso se llama segunda instancia, porque en la primera fuiste rechazado. Ah, chévere, profe, yo pensé que ya en una nomás me choteaban. No, no, tienes otra posibilidad. No, espérate, pero también te pueden chotear en segunda instancia. ¿Qué significa? Que el juez de la Corte Superior diga que tampoco no ha habido violación de ningún derecho, que tú eres un ala aracoso, que le gusta decir que le han vulnerado sus derechos, cuando realmente no es así. No, pero profe, pero yo estoy en la mía, en la justa, quiero morir en mi ley. Ya, entonces, te queda una instancia más. ¿Qué sería el Tribunal Constitucional? En el Tribunal Constitucional sería tu última instancia. ¿Para presentar qué casos? Corpus, amparo y data. Profe, pero falta todavía acción de cumplimiento, pe. No, no, espérate, ¿qué te dije? Que estos vamos a verlo la próxima semana. Espérate, no comas ansias. Ah, ya, ya, ya. Entonces, estos tres nomás, sí. Entonces, primera instancia, segunda instancia, y el Tribunal Constitucional como última instancia. Bien, analicemos qué es cada uno de ellos. Para eso, por favor, salimos de Loguita y te he regalado una PPT con dibujitos, como te gusta, ¿no? Con dibujitos, cartón de Word. Ya, a ver, comenzamos. Las garantías constitucionales son seis. Están en el artículo 200, título cinco. Pero te cuento, no siempre fueron seis. En la Constitución anterior, en la Constitución anterior. Eh, no habían seis, habían cuatro. Quiere decir que hay dos nuevas con esta Constitución. Profe, pero ¿para qué sirven las garantías? Para hacer lo que te vas a estar así siempre. En algún momento vas a estar solo porque ya has madurado y ya tienes que defenderte por ti mismo. Y tu defensa personal, cuando ya crezcas un poquito, ahorita, ahorita por tus comentarios veo que hay muchos niños, y si es cierto, todavía tengo escolares en el aula. Pero cuando ya seas mayor, va a llegar un momento en que ya no vas a gritar por tu mamá, ni por tu papá. ¿Me entiendes? Estamos. Entonces, en ese momento, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que reclamar. Y tienes que saber hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Eh, no he pedido que pongan su edad, por favor. Ya sabemos que hay alumnos que todavía están en colegio, por favor. Eh, creo que no es un misterio, ¿no? Lo sabes porque hay alumnitos, por su forma de expresarse. ¿O no? ¿O no? Ah, ya. Listo. Entonces, un ratito dejemos de esperar para que chateen. ¿Listo? Cuando termine, yo continúo. ¿Listo? Ya, continuamos. Bien. Entonces, esos son mecanismos de defensa que vamos a tener. Pero un ratito. Profesor, yo tengo, me tienen que violar mi derecho para recién usar. No, no, no. Eh, no. Si tú te sientes amenazado, también funcionan las garantías. Ah, ya, profe, ahora entiendo por qué es una novela. Es una novela, profe, yo le cuento, me encantan las novelas. En una novela dijeron, oye, sí, que estás amenazada, pon garantías, pon garantías. Ajá, mírame. Las garantías no solamente sirven para que una vez que ha sido violado el derecho, tú reclames y se restaure el derecho. Sino también sirve para que tú puedas tener un mecanismo que te proteja ante una posible violación. A su profe, o sea, esto está mejor que el karate, ¿Ah? Sí, sí, obvio, obvio. Una cosa es que le tires un puñetazo, otra cosa es que le hagas una demanda judicial. Vas a ver cuál duele más. Bien, continuamos. Ahora, eh, profe, depende de dónde sea el puñete. Bueno, ella, no sé qué más decirte. Vamos a la constitución. ¿Cuáles son las dos garantías que aparecieron con la constitución del noventa y tres? En la constitución del noventa y tres tenemos dos garantías. La acción de best data y la acción de cumplimiento. Repito, estas son las dos nuevas. Las dos nuevas. ¿Ya? Profe, ¿Qué? ¿Antes no había? No, no, no había. Pues por eso te estoy diciendo que son las dos nuevas. Es decir, en la constitución del setenta y nueve no había. Pero con la constitución del noventa y tres se incorporaron. Ah, ya. Muy bien. Comenzamos primero con la garantía más vieja de todas. Algunos dicen que esa garantía existe desde el siglo trece del rey Juan sin tierra. Avias corpus. Profe, yo soy experto, me dice Tracy, profesor, yo soy experto en latín, soy fan de Harry Potter y sé que avias corpus significa traigan el cuerpo. Traigan el cuerpo. Profe, ¿Cómo que traigan el cuerpo? ¿Qué pasa con mi cuerpo, profe? Ya, lo que pasa es que avias corpus es una garantía que defiende uno de los derechos más importantes que tienes. A ver, ¿Cuál, cuál, cuál, profe? La vida. No, la vida no. Usted dijo más importante, sí, pero hay otro también. A ver, otro, ¿Qué podrá ser? La libertad. La libertad. La libertad. Pero antes de continuar, hay que recordar que tú como estudiante cívica has estudiado las diferentes formas de libertad que hay. ¿Sí o no? Claro, has estudiado las diferentes formas de libertad y acuérdate que yo te regalé un cuadrito. A ver, estoy buscándolo acá y en el cuadrito, en este esquema que yo te pedí, por favor, que lo revisaras. Tenemos cinco de las libertades más importantes del ser humano. Claro, con eso matamos a aquel alumno que dice, profe, ¿Qué? ¿La libertad no es estar libre? Ya, pero ¿No te parece burda tu definición? No, pues, libertad, pues, libre, pues, libre. No, no, espérate, pues. Es que libertad hay diferentes tipos de libertad. Tienes una libertad individual, individual. Tienes una libertad intelectual. Tienes una libertad civil. Tienes una libertad espiritual. Y tienes una libertad económica. Profe, recién, ¿Ah? Recién me entero, profe. Ya, por eso te digo, tienes más. Y es más, ni siquiera hay cinco. Hay otra libertad que no sé si te la mencioné, que es la libertad política, que es la libertad de poder elegir a tus autoridades, la libertad de poder elegir tu forma de gobierno. Bien. ¿Cuál de esas libertades habla el habeas corpus? La voy a poner con plumón grueso, ¿Ya? La libertad individual. Profe, ¿Y qué es eso? Bien. Voy a colocar esta palabra, por favor, no sé, los chicos que le encanta la física. Locomo. Locomoción. Locomoción. ¿Qué es eso? Locomoción. Ya, búscalo en tu diccionario. Vamos, te espero. ¿Por qué tienes tu diccionario, bruño? ¿Qué cosa es locomoción? ¿Qué cosa es locomoción? Locomoción. Movimiento, correcto. Y dime, ¿Sí o no tú eres libre de moverte? Claro, pues, profe, mira cómo me muevo. No, 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 pero libre de moverte en diferentes lugares, en diferentes espacios. Allá. profe, entonces yo puedo pararme y caminar, claro, nadie te lo va a impedir. Eso sí, hay dos excepciones. A ver, a ver, la primera excepción es que no puedes, por ejercer tu derecho locomoción, no puedes violar el derecho de otros. ¿Cómo, profe? Claro. Hola, María. Roberto, ¿Qué haces acá? No, es que estoy corriendo. Estoy haciendo un poquito de maratón y quiero continuar dentro de tu casa. Tengo derecho a la libertad de locomoción, ¿Ve? Entonces, abre la puerta, ¿Ve? De una vez. No, no puedes hacer eso. ¿Y por qué no puedes hacer eso? No puedes ejercer tu derecho de locomoción para vulnerar el derecho a la inviolabilidad a domicilio, en ese caso que tiene la la señorita, ¿No? Tampoco puedes vulnerar las leyes, ¿No? Imagínate que el Estado ha colocado ahí, prohibido de pasar, Ministerio de Salud, la playa, ¿No? Caramba, está recontra contaminada, ¿No? No, no, ¿Qué pasa? Que me estás, me estás vulnerando, me están violando, me están violando mi derecho a la locomoción. Ya, ya entra, ya, entra, entra. Está prohibido. Incluso algunos ponen multa. Profe, quiero nadar en la playa de Ventanilla, profe. Sí, quiero ver qué se siente nadar en petróleo, profe. Pero hay una prohibición. Hay una prohibición. También el Estado te limita tus derechos. ¿Se acuerdan ustedes que hace dos años estábamos en toque de queda? Es otra forma que el Estado te dice, hey, te suspendo tu libertad de locomoción. Ahora, vamos a quitar esas excepciones. Si el Estado no te prohíbe, si no estás en estado de emergencia, y si no estás violando el derecho de otra persona, dime, puedes moverte donde tú quieras, ¿Sí o no? Ah, profe, a ver, ¿Puedo agarrar mi bicicleta e ir por toda la Panamericana Norte? Si quieres. Es tu libertad. Profe, ¿Y si me muero? No, pues, es tu decisión. Esa es tu decisión. ¿Me entiendes? Bien, a ver, vamos a expresar lo siguiente. A elegir un lugar de residencia. Libertad. A transitar por el territorio nacional. Libertad. Un ratito. ¿Qué pasa si tú estás harto de vivir en San Juan de Lurigancho y quieres irte al rico RIMAC? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Claro. Nos mudamos, sí, sí, ya, San Juan ya fue, ya, ahora somos RIMAC corazón. Y en ese momento hay una ordenanza de parte del del alcalde, el alcalde llega y dice, lo siento, perdón, pero no, no, la gente de San Juan no, acá no, ¿Ah? Perdón, pero si yo ya compré mi terreno, sí, lo siento, señor, pero hay terrenos por San Juan, vaya a quedarse por allá. Pregunta, chicos, ¿Qué están violando? ¿Qué están violando? Tu derecho, ya, pero ¿Qué derecho? ¿Qué derecho? Derecho, pe, que a la residencia, pe. No, no, tu derecho a la libertad individual, porque están con la, están impidiendo tu locomoción. A transitar por el territorio nacional. ¿Qué pasaría si quieres irte a Piura? A gozar de las playitas una vez que ingreses. Está yendo tu papá con el carro. Chicos, ¿Cómo están atrás? Sí, papá, sí, ya vamos a llegar. Faltan diez horas nomás, ya. De repente viene una garita y no puede pasar la garita. Señor, lo siento, no puede pasar. ¿Qué? ¿Cómo no puede pasar? ¿Este es la panamericana? No, señor, no, 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 lo siento. Usted quédense en Lima, no. Ya hay muchos peoranos ya acá, no, lo siento. ¿Qué están violando? ¿Qué están violando? Vamos, ¿Qué están violando? El derecho a la libertad individual. Sí o no, que también tienes el derecho de salir del territorio. Claro. La otra vez, en Magali la firme, decían, señorita, sale treinta veces del país. Y, ¿Tu problema? ¿Tu problema? Es el derecho que tiene ella. El derecho de las personas a salir del territorio las veces que quieran. Es mi libertad individual. Profe, pero si en el aeropuerto le dicen, no, lo siento, vamos a quedarnos con su pasaporte. No, tú no puedes quedarte con mi pasaporte, porque si te quedas con mi pasaporte, yo no voy a poder salir. No, no, lo siento, ya fue. Funcionarios, quédense con el pasaporte. Ah, caramba. ¿Qué te están violando? ¿Qué te están violando? La libertad individual. Ahora sí, señores, por fin creo que me estás entendiendo. Ustedes son chicos muy inteligentes. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Vamos. La garantía constitucional a Bias Corpus. Bravo. Pero pucha, que no tengo plata, pepa, un abogado. Esa vaina de ser tranca, pe. No, no, espérate, espérate. Espérate. Tranquilo. Tranquilo. Profe, pero si yo no estoy vacunado, ¿cómo voy a viajar, pe? Ya, un ratito. ¿Qué dijimos? ¿Que tienen excepciones o no? Y si el Estado ha puesto la condición que tú no puedes viajar, si no tienes la vacunación, tienes que respetar eso. Claro, hay excepciones. ¿Qué dijimos? ¿Que tu derecho es absoluto? Ahora, mirando para acá. Profe, pucha, que, y abogado, ¿cómo es la vaina? Porque, o sea, que yo quiero salir, me han quitado el pasaporte, pues, profe, y no, no hay, no hay impedimento, el Estado no ha hecho por impedimiento, me han quitado el pasaporte por las ganas de ese, de ese sujeto que trabaja de inmigraciones. Ya, tranquilo, vamos a poner ahí. Modelo de Avia Corpus. Que, no me diga que en internet, profe, claro. Y es más, hay una página que me encanta, que es LP Derecho. Demuestra los ocho modelos de Avia Corpus. Ah, ¿so qué? Ocho modelos, sí. Pero tú solamente vas a aprender dos. Dos nada más. ¿Cuál es? El Avia Corpus preventivo y el Avia Corpus reparador. ¿Qué? Sí, el preventivo y el reparador. ¿Qué, profe? Y, y, y el, y el innovativo, y el traslativo, el instructivo, el instructivo, y el conexo, eh, ¿quieres estudiar derecho? Ya, ahí estudieslo. Ahí estudialos. Estamos en academia. Ahí, ya, profe, ya, no sea más. Preventivo y reparador. Pero, ¿cómo es la cosa, profe? ¿Cómo es la cosa? Entonces, yo no necesito un abogado para ser un Avia Corpus. Exacto. Porque la constitución menciona que siendo el derecho a la libertad uno de los derechos más puros y más fundamentales que tiene el ciudadano, ¿qué pasa si esta persona no tiene ni el tiempo ni el dinero para contratar un abogado? Y la otra persona va a estar detenida. O sea, no se le va a permitir la locomoción. ¿Cuánto quieres que se te prive? Vamos, ¿cuánto esperarías? Profe, dos días, pues, acá va a estar parado nomás. Dos días, dos días. No, no vas a querer esperar ni una hora. Ni una hora vas a querer esperar, porque te desesperas, ya quieres moverte. Entonces, tienes dos modelos. El modelo de Avia Corpus reparador es el que te va a pedir, es el que te va a pedir, bueno, es el que tú vas a pedir, recuperar tu derecho de libertad. ¿Por qué? Porque ya se te vulneró. Ah, ya, o sea, el reparador es cuando ya me violaron mi derecho a la locomoción. Sí. Profe, y si todavía no vulnera mi derecho, todavía, es más, me están amenazando, me dicen que mañana me van a detener, que mañana, mañana me van a quitar el pasaporte. Ah, entonces usas el preventivo. Y ahora, como eres un chico, digamos, eh, tecnológico, agarras, chapas el modelo, aquí está, completa los datos, imprimes, y listo. A ver, a ver, profe, un preventivo, un preventivo, profe, ya, ahí está el preventivo. Coloca la fecha, los datos, el pedido, el derecho violado, el fundamento de hecho, hacen copia, pega, nada más, tranquilo, los medios probatorios, mandas el video de cómo arrestaron o detuvieron o intervinieron a esa persona, tu documentación, tu firma, sacas tres copias, y profe, ¿qué hago con eso? Lo llevas. ¿A dónde? ¿Qué acaso no te mostré? Primera instancia, jugador especializado en lo penal. Ah, y si me chotean, ya te expliqué, segunda instancia. Profe, profe, un ratito, un ratito. ¿Y dónde está ese jugador especializado en lo penal? Porque, ah, esa no es mi culpa, tú no conoces tu barrio, pero hay algo llamado GMAP que podrías usar. Colocas ahí jugador especializado y sigue la flechita y vas a llegar. Cada provincia tiene un juzgado, así que tranquilo, hay un juzgado en tu provincia. Profe, pero yo en su PPT he visto la foto de un preso, que un preso también, también puede salir libre. Dígame, profe, porque mi tío está, mi tío está en la cárcel, profe, que mi tío era narco. Usted dígame, profe, ya de una vez, para hacerle suave a escorpos. Voy ahorita a la cabina internet en el esquina, le saco tres juegos y ya, para liberarlo, peo. No, no porque tu tío ya cometió un delito y tiene una sentencia judicial. Entonces, ninguna persona que tiene sentencia puede hacer un avias corpus. O bueno, sí puedes hacer, pero todas las instancias te lo van a negar. Es decir, va a ser una payasada. Como el caso de Anta Brumala, que Anta Brumala, en todos los años que lleva preso, viene presentando como 30 avias corpus. Y todos archivados, 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 porque los jueces lo leen y se ríen. Pero en la Constitución dice bien claro que tiene que ser cuando no está sentenciado y este señor tiene sentencia. Ah, pero déjalo hablar. Me dejo entender. Profe, profe, pero ¿y por qué Keiko Fujimori, que estaba presa, y así son avias corpus? Bien, me parece que no sabes sobre los que están en la cárcel. Los que están en la cárcel pueden ser de dos tipos. El que está en la cárcel por sentencia y el que está en la cárcel por prisión preventiva. ¿Prisión preventiva? ¿Qué es eso? Prisión preventiva es porque consideran que estás implicado en un acto delictivo. Por lo tanto, no se sabe si tú eres culpable o inocente. Pero creen que te puedes fugar en la investigación. Así que, antes que te fugues, te metimos preso. Eso debieron hacer con Toledo. Pero Toledo se fugó y no piensa volver nunca más. Ah, entonces a Keiko le hicieron eso. Sí, a Keiko y a Ollantumala. ¿Y qué crees? No me digas que hicieran sus avias corpus. Sí. Presentó Keiko, sabias corpus y Ollantumala. A primera instancia en el en el juzgado especializado. Choteado. Lo siento, Keiko. Presentó Keiko ante la Corte Superior. También choteado. Oh. Ahora, ¿cuál era la última? La última instancia. A ver quién tiene buena memoria. ¿Quién tiene buena memoria? ¿Cuál es la última instancia? El Tribunal Constitucional. Perfecto. Y mira. Por favor. Disfruta de esa sonrisa. ¿Y por qué? ¿Por qué sonríe, profe? Porque. De lo que estaba en prisión preventiva, esta vez corpus le aceptó el Tribunal Constitucional. Por favor. Visión activada. Diez. Un. Ahora. ¿Qué dice ahí? Sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué significa? Que procedió el habeas corpus que su abogado presentó. Uf, profe, la agarró en la última. Sí, pero la agarró igual. Por lo tanto, Keiko Fujimori sale y continúa siendo candidata presidencial. ¿Se entendió? Aso, profe, ¿qué power es este habeas corpus? Sí, tiene muchas, muchas características especiales. Entre ellas, todo lo que es este, incluso se puede presentar en estado de emergencia. Pero si eso te llamó la atención, por favor, fíjate eso. Habeas data. ¿Qué? ¿Cómo que data? Tracy, nuestra traductora oficial, latín, taseano, nos dice, traigan el dato. ¿Cómo es eso? Traigan el dato, profe, no entiendo. Lo que pasa es que todos nosotros, todos, sí, incluyéndote, tenemos dos derechos que tienen que ver con información. Vamos con el artículo dos, inciso cinco. Todos nosotros, dile esto a tu papá, dile esto a tu mamá. Tenemos el derecho a solicitar sin expresión de causa la información que queremos de una entidad pública. Profe, ¿qué es entidad pública? Entidad pública es una entidad del estado. Allá, ¿entidad privada o no? No, entidad pública. Por lo tanto, vamos a suponer que tú quieres saber cuántos tuberculosos tiene el hospital 2 de mayo. Aguanta, es un hospital. Y si uno es un hospital, es una entidad pública. Entonces, lo que puedes hacer, ¿qué cosa es? Lo que puedes hacer es... ¿Qué cosa era? Un ratito, chicos. Ay, Aldair. Solicitar información. Tú puedes solicitar información de una entidad. Ponte que estés en un hospital y en un hospital, ¿ya? En un hospital, lo que vas a hacer tú es pedir, pues, cuántos tuberculosos hay. ¿Pero qué pasaría si tú pides, si tú solicitas el nombre de los que tienen tuberculosis? Ah, no. El dato de cuántos tuberculosos tienen los tuberculosos tienen el hospital 2 de mayo te pueden dar. Imagínate que son 128. Ese dato sí te lo pueden proporcionar. Obviamente puede ser que tenga un costo, tienes que pagar. Pero si tú dices, no, no, yo quiero saber quiénes son los tuberculosos. Entonces, ¿qué sería? Ya estaríamos hablando de qué. Ah, de la información que personal. O sea, tú no puedes solicitar información que afecte el derecho de otras personas. No, pero yo quiero saber si mi ex tiene tuberculosis o no. O sea, no puedes. ¿Me entiendes? Tampoco puedes solicitar información que afecte la seguridad nacional. ¿Me entiendes? Vamos a hacer este ejemplo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Palacio de Gobierno? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. Quería saber a qué hora sale Pedro Castillo. Sí. ¿Por qué puerta me indica? Ya. ¿En qué carro? Son tres, ¿no? Son tres polarizados. ¿Y a cuál de esos tres? Ya. Ya, ya. Perfecto. Gracias. Ah, no me quieren dar la información. Les voy a hacer avias data. Pregunta. ¿Se puede hacer avias data para solicitar una información que afecte a la seguridad del Estado? No puedes hacer eso. ¿Aló? Sí, fuerzas armadas. ¿Cuántos tanques tenemos? Sí, quiero los operativos, los que están en mantenimiento. No se puede. Entonces, la ley prohíbe acceder a ese tipo de información. Ahora, también protege, mira al lado derecho, mira ahora al lado derecho, a esas empresas o instituciones. No, no, Trilce, Trilce, linda. Trilce, voy a decirte esto lo más claro que pueda. Tú puedes solicitar información, pero no información que afecte la intimidad de otros. Yo puedo pedir información explícita. Yo puedo pedir información explícita. Quiero que me digas cuántos tienen el COVID-19, Omicron. Específicamente en el hospital Almenara, ahí está, recontra explícito. Pero con eso no estoy afectando la intimidad de nadie. Empezamos. Con eso, mientras no afecte la intimidad, siempre hay que utilizar la terminología que el profesor está enseñando. Medallín me dice, profe, recuerdo cuando estaba en el colegio y para un proyecto quise solicitar información sin estadística en el hospital, pero me lo negaron. Pese a la solicitud, entonces me negaron mi derecho. Pude haber hecho obvia data, bravo. Lo que pasa es que no estaba contigo en ese momento. Y esto, yo te hago una pregunta. ¿Debería ser un curso obligatorio para todos los ciudadanos o no? Claro, porque muchas personas dicen, ¿y ahora quién me va a ayudar? El hospital me ha negado la información. ¿A quién reclamo? Policía, señor policía, ¿qué? ¿Qué pasa? He pedido una información. Y ahí, señora, ¿qué tengo? Estoy combatiendo el crimen. ¿Qué tiene? ¿Qué ha pasado? ¿Le robaron algo? No, sino que no me dan la información. Ah, no molesten, señor. Estamos ahorita combatiendo los chorros y usted viene con eso. ¿Me entiendes? Entonces, hay situaciones en la que tú tienes que saber que hay mecanismos para defender tus derechos. Por ejemplo, el inciso 6. El inciso 6 es a que los servicios informáticos, computerizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Profe, no entiendo. Chicos, ¿acaso no hay servicios de información? Televisión, televisión, radio, red social, periódico, revista, blog, etc. En donde pueden, donde muestran información que podría afectar tu intimidad. Claro. Por eso es que si tú ves que una de esas empresas intenta mostrar una información tuya que afecta tu intimidad, haz una viadata. Profe, una viadata preventivo. Claro, primero, ¿no? Ahora, la otra vez una señora me dice, una amiga mía, ¿no? Ah, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me he encontrado un sujeto. A ver, dime, amiga. Bueno, nosotros somos ya personas mayores, ¿no? Podemos hablar cosas así. Lo que pasa es que una amiga, mi expareja, ¿no? Mi expareja me dice que me ha tomado fotos íntimas y está amenazándome con publicarle y mi esposo lo va a saber. Víctor, ¿qué hago? Mira, en primer lugar se han cometido dos delitos. El primero, ¿de dónde he obtenido las fotos? Bueno, la foto la tomo, pero varias estaban en mi Facebook. Ya, perfecto. Ahí se puede hacer una acción de amparo. ¿Por qué una acción de amparo? Porque se violó la intimidad. ¿Ya? Y lo otro, lo otro es que él ya tiene esos datos. Él ya tiene esas fotos. Como ya tiene las fotos, puede publicarlas. ¿Por dónde quiere publicarlas? Radio, televisión, internet. Bueno, no sé. Por cualquiera de esos medios. Tú haces una bias data con su nombre ante el juez preventivo. Si en alguna, algún portal de información aparece una de esas fotos, él va a ser el culpable. Entonces, primero, haces una acción de amparo por violación de la intimidad y haces una bias data por su, por una posible vulneración de la intimidad a base de una información que él dé. Entonces, ya lo agarras por esos dos lados. ¿Y qué va a pasar? A ese sujeto le va a llegar una orden judicial. Dos, particularmente. Una por una acción de amparo y otra por una bias data. El juez ya verá. Ingrid. Recuerda que el juez actúa de acuerdo al delito. Tiene que cometerlo para que recién comience a determinar usando el código penal. ¿Pensamos? Profe, ¿qué? ¿Y la acción de amparo? ¿Qué derechos protege? ¡Wow! Te has metido con la brava. Porque te hago una pregunta. El habeas corpus defiende la libertad individual. El habeas data defiende dos derechos. La solicitud de información de una entidad pública y que los centros de información no publiquen información que afecte a tu intimidad. ¿Pero acaso esos tres derechos no más tenemos? Responde. ¿Solamente tenemos tres derechos? ¿Cuántos derechos más tenemos? ¡Uf! Profe, derecho a la salud. Mire, ahí estoy viendo a mi hermanita que está levantando la mano en el colegio y no hay profe. Mira, pobrecita, ¿no? No hay profesor. Derecho a la educación. Ese médico que ha hecho una mala praxis. Te ha operado mal. Encima es grave. Y te sonríe todavía. Después ahí está tu papá regresando al trabajo. Lo han despedido, pero él tiene contrato. Pero lo han despedido. ¿Pero por qué? Si él tiene un contrato. Entonces, para todos esos derechos, funciona la acción de amparo. ¿Quieres saber más de cómo defendernos? ¿Quieres saber más de cómo defendernos? Espérame hasta la siguiente clase.